yo con mi adder perfecto tío yo con mis entornos perfecto vamos voy a hablar ya de coche ah tío no me olvidé de quitar ah tío lo vamos con contacto si vamos a tope a tope de power ahí viene uno detrás de sin contacto vamos 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 yo jugaba me pisa ahí cabrón que me despistaste todo jajaja vamos que coño imposible no llego ah si si llego pues yo no llego que coño es esto que coño es esto venga me coño un cabrón y no llego mira eso te paso lo mismo que a mi te paso lo mismito que a mi si que frenaste un poco no me aceleraste pero ya era tarde si 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 que me lo paso que me lo paso que me lo paso si si seguro mira 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 que me lo estoy pasando mira 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 y se me va el coche el coche gira tío derrapa si derrapa derrapa en la tercera verdad mira 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 ves me derrapo si me derrapo la tercera tío oye una cosa cuando coges la primera que te cuelgas te das una hostia verdad si 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 me pasa tambien vamos 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 no no te lo pase no te lo pase que si que me lo paso venga no y me voy pal agua y me voy pal agua tío a tope que cabron , que cabron jejeje no! Y me voy pal agua tío a tope y tu coges la harina con el coche esto, imaginate jajajajajajajajaj Holy jaja jajaja Mi dale tu no llega tu 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 mira donde estoy que estoy arriba de los saltos que estoy arriba de los saltos mira donde estoy mira donde estoy voy a ver si llego venga 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 y me caigo tío no yo ya voy otra vez para allá yo ya voy otra vez ya a ver si voy a dejar que me quede arriba que me quede arriba yo voy a tope ahora si vamos vamos que me lo paso venga 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 me paso hasta el punto me lo pase un coche me llega como siempre me caí yo mira me caí al agua y caí por el agua pero con el coche ¿sabes? una cosa más rara joder tío ahora me caigo la carrera esta te lleva al quinto coño con el coche eh si si tienes que ir a dar unas par de vueltas ahora yo no me paso esto tío vamos vamos que te alcanzo que te alcanzo por favor si tío es que no me joda no me lo paso vamos 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 voy lanzo con el coche no estoy ni frenando no tío no lo voy a pasar tío son tres vueltas son tres es verdad son tres vueltas no? vamos que te alcanzo Davila que estoy aquí pero mira tío Davila estoy aquí mira mira pues sigo corriendo con la misma no voy ni a frenar vale si freno porque me pase tanto que me choque otra vez que me caigo siempre en el mismo lado tío venga que me lo paso tengo que ganar esta carrera joder no me jodas tío no yo te vi que no te lo pasas me lo voy a pasar ya veras ya veras que me lo paso y me caigo otra vez en el mismo lado tío siempre en el mismo lado me caigo no puedo tío tengo una mania ahora ahí que no no en el mismo lado tío pero que se mete el coche para ahí que pesado tío venga 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 adios Juan madre mía es como que no que se va que se va para el mismo lado tío como me lo pasa antes que tu no puedo tío no me lo paso en serio no se lo va a pasar ya segur me caigo en la tercera todo el rato tío me caigo en la tercera todo el rato tío me caigo en la tercera todo el rato tío me va coche me va culeando para todos lados mira para atrás para atrás mira donde me quede arriba del salto me caí tío me queda arriba de eso tío vamos 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 si que me lo paso también que me lo pase me lo pase me lo pase me lo pase tío es que no puedo tío que se me curva el coche ahora que eh ahora que se me curva el coche tío que no puedo tío no puedo tío a mi no me vas a ganar pero cuantas vueltas son 3 joder tío es que me ha dado vuelta tío oye Miguel si que es la primera vuelta dime madre mía pero ya se lo paso ya mira ve si hubiese puesto en contacto me hubiese dado una bb oye porque paso cuando se cruzan los coches pasé por arriba pues menos mal que sin contacto es normal que la carrera sea sin contacto porque si no ahí te chocaba este hijo Madre mía, estoy haciendo la carrera en primera persona, tío. No cojo el punto, tío. Vamos. Vamos, coge carrerilla, coge carrerilla. Venga, 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 que me lo paso. Vamos. Vamos. Voy a intentarlo en primera persona. Como me lo paso en primera persona. Vamos. Mira, estoy en la rampa. Me salí. Que va, que va. Nada, no puedo perder tiempo. Que Davila ya va por la tercera vuelta también. Cabrón. Y además no lo dice. Dite una vuelta más y te callaste. No, no. No, claro. A ver si... Venga, todo, todo calladito. Venga. Primera rampa, segunda rampa, tercera rampa. Eso lo está pasando ya. Cuarta rampa. Sí, 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 sí. Vamos. Ole. Y me caigo, tío, ahí. A mí también me meto. Joder, tío. Venga, coño. Vamos, vamos, niño. Tío, tío. ¿Qué pasó? Vamos a la primera. No te va a valer de nada, tío. Davila, ¿te lo pasaste ya? Sí, sí. Tío, está detrás de mí. Esto me va el calor. Hostia, coño. Que me he pasado poniendo lo de las cámaras. Tom. Mira y no cogí aquel punto. Joder, se me ha pasado el coño. Vamos, que llego, niño, niño. Y segundo. Ah, que hostia. Que él ya se había, lo había pasado tres veces ya. Qué hijo puta. Qué cabrón, que yo pensaba, que yo pensaba que él iba por la primera. Te ganó. Qué guarro. Sí, sí, sí. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Yo pensaba que él iba por la primera. Mira tú, si yo iba todo sobrado, todo tranquilo, pensando que él le acababa otra más. Vamos.